Si quieres salir, te vas a correr Sabes que piensas sobre todo el día ¿Cómo puedo decir no a esa cara hermosa? Baby, podemos vivir hoy Te juro como tú me gustas, no me gusta nada Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba Quiero estar contigo cada madrugada Y que me despierte con un beso tu mirada Baby, let's run away, run away now Con la luna llena, solos en la arena Run away, run away, run away now Con la luna llena, solos en la arena You know me baby, run, 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 let's go Dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos rompan de dinero y plomo Run away, run, 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 run away now Solo hay Plan por la luna, solito en la arena Majo la luna llena, tome un corazón morea Con la luna llena, solos en la arena Run, 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 brul, rule, trail, run, 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 run Quiero quedarme contigo de la noche a la mañana Quiero perderme conmigo Toma ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a Playa Si me dices cosas tan bonitas Puedo darte lo que necesito Quédate conmigo, quédate conmigo I'll leave it all behind just to be with you Run, 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 run away Run, 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 run away Con la luna llena, solo se la harina Run, 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 run away Solito en la arena, solito en la arena Majo la luna llena, dame todo eso jorena Con la luna llena, solo se la harina Run, 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 run away Dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana Let's run away, let's run away Run, 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 run away Run away with you Run, 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 run